Me gustaría saber cómo estáis trabajando con la plantilla, el hecho de que se aíslen de todo lo que rodea al caso Negreira y esto no afecte en los resultados del equipo. Gracias. Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo del Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho. Muy buena respuesta de Xavi en rueda de prensa cuando le preguntan por la polémica arbitral caso Negreira. Aislamiento gaditano es lo que han hecho, exactamente. El Cádiz, el Cádiz y el Cádiz, porque lo que nos interesa es ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Como decía el bueno de Luis Aragonés, que en paz descanse. Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Y así es la única forma de callar a toda esta gentuza y a toda la manipulación de la caverna y a los grandes altavoces blancos. Es la única forma de callarlos. Hay que ganar como sea al Cádiz y el próximo partido y el otro y el otro. Y ganar esta liga y si puede ser también la copa y ganar y ganar y volver a ganar. Es la única forma de contestarles en el campo. Ya sé que va a costar muchísimo, que si los arbitrajes hasta ahora eran absolutamente indecentes, pues imaginaros a partir de ahora, lógicamente. Pero así llevamos compitiendo toda la vida, contra todo y contra todos. Por tanto, el Barça ha sido capaz de hacerlo en muchas ocasiones, de dejarlos retratados a pesar de las ayudas que llevan recibiendo siempre. Y hemos de seguir por ese camino. Es la única forma. No nos queda otra. Ganar, ganar y ganar. Y es la única forma de contestarles mientras no cambie el sistema establecido. Y ni caso. Recuerden, ni caso. Conflictos de intereses los que quieran, pero conflictos de intereses tienen ellos 40 o 50 a lo largo de su historia. Toda la historia de Madrid es un conflicto de intereses. Ya os haré un vídeo explicando lo que es conflicto de intereses para que lo entiendan bien. Y todos los conflictos de intereses desde 1902. Ya os haré un vídeo. Que manda huevos. Una cosa es un conflicto de intereses y otra cosa es el circo que están montando para tapar sus vergüenzas. Grande, Xavi. Un fuerte abrazo a todos. Darle me gusta. Compartir. Y sobre todo, comentar. Quiero saber vuestra opinión. Salud y Barça. Chao, chao. Abrazo. Chao. Chao.